Bueno, vamos a empezar con un texto que ha estado tomando en la tarde de hoy, en la mañana, en la tarde de hoy, en la mañana, en la tarde de los cuantos, por el fin. Es un texto que ya, cuando se casara los confines, se envía la sombra, y que comienza de esta manera. Caminaremos juntas, y me contarás un poco más de eso. El ciprés se echó hacia atrás y arrancó un agarrillo de madera que se disparó por todo el borde. Me esquilé, me tomó al anciano por el brazo y caminaron todos juntos. Ambas mujeres se parecían en la delgadez, pero el anciano era muy bien, muy bien era hombre. Apóyate en mí, haciéndote las mismas luces. Ya me hubiera nacido un rato en la siguiente visión. ¿Qué percuso tenía partido a la noche? preguntó el anciano. Nada de miedo yo tenía, dijo el anciano. Ni un poquito así de miedo. La mañana del día que se marchó, me llevó a un igual que crece a mitad de camino entre mi casa y el borde. Allí, me estuvo hablando para que el cuello no llorara. Me dijo a entender a la hermana Juan. ¿No me entiendes? ¿Habes seguro que no me entiendes? ¿Por qué alacé? Vengo en ti, eh. Siéntame a mi lado, me dijo mi jamás. Voy a contarle una y a partir de esas noches de la hermana y compañera eterna. Cuando sufres cuando presenches tu nombre, si la culpas puede ser lo necesario. ¿Conoces a alguien y le agrada comer manzanas nuevas a las manos y anda cruzadas a las manos? A lo que le conozco yo. Y dijo, ¿cómo nacerían manzanas nuevas si las que ya cumplieron con los suyos no dejaran cintas en las camas? ¿Podríamos tú y yo, servientes al mismo tiempo? ¿Quién me enseñaría a quién? La muerte carga por una tarea que todos comprenden, pero pocos perdonan. Sin ella los hombres no mirarían el cielo en las noches claras. Tampoco cantarían. Sin ella no existiría ni el chespino ni el cero. Sin ella nada en este mundo sin tu cualidad de ser feliz. ¿Y mi mamá? ¿No dijo nada más? Preguntó la sombra del cielo. Sí. Sí. A lo mejor. Sí. 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 Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz del tiempo, amor es mi deseo, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Dios, cuando la vida se pierda tras una cortina de baño, vivirá la luz. Gracias.